... 150 personas marchan por la salud de las mujeres. Chipiona estrena el viernes una ruta del caracol. El Partido Socialista exige al alcalde de Chipiona explicaciones sobre su imputación... ...en el caso de la compra de ropa del Ayuntamiento de Rota. Izquierda Unida afirma que el Partido Popular permite que 32 viviendas en manos de los bancos... ...no paguen el IBI. La cooperativa y bodegas César Florido han mostrado lo mejor de sus caldos... ...en la octava edición de Binoble de Jerez. Aproximadamente 150 personas se han sumado hoy en Chipiona a la marcha por la salud de las mujeres... ...y a un taller de ejercicios en la playa que ha tenido lugar a continuación en la zona del Monumento a la Luz. Ambas actividades formaban parte del programa del Día Internacional de la Salud de las Mujeres... ...organizado por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona. Aunque el anticipo fue un taller celebrado el pasado 15 de mayo... ...la inauguración oficial tuvo lugar ayer con un reconocimiento al atleta del Club Correplayas... ...María de Los Ángeles, ladrón de Gabara Pacheco y una charla coloquio titulada Mujer y Deporte. La delegada de Igualdad Isabel Jurado, que ha agradecido el ánimo participativo de las mujeres asistentes... ...en un día que se ha presentado un tanto desapacible... ...ha subrayado la importancia de la práctica deportiva en la mejora de la calidad de vida de las mujeres... ...lo que al final acaba repercutiendo directamente en el bienestar de toda la sociedad. Las actividades continúan mañana 29 de mayo con la charla coloquio... ...Los Beneficios de la Naturaleza en la Sala de Conferencias del Castillo... ...y un ejercicio de automasaje y cuidados Shiatsu y Reiki en la Terraza del Castillo... ...ambos impartidos por la Asociación de Mujeres Luz de Amor. El 30 de mayo finalizará el programa de actividades con la charla coloquio Semillas de Bienestar... ...en la Sala de Conferencias del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral... ...el Camaleón, a cargo de la Monitora de Yoga y Técnicas de Relajación, María Álvarez González. El cartel anunciador de la primera ruta del Caracol de Chipiona 2014 ya es oficial. La iniciativa, que se va a desarrollar del 30 de mayo al 15 de junio... ...contará con el patrocinio de la Cooperativa Católico Agrícola. Del viernes 30 de mayo al domingo 15 de junio se celebra la primera ruta del Caracol... ...en la que participan 13 bares y restaurantes de la localidad... ...que ofrecerán tapas de caracoles a un precio máximo de 2 euros. Esta primera ruta, que ha sido presentada hoy en el Castillo por Acitur... ...la Bodega Cooperativa Católico Agrícola y el Ayuntamiento de Chipiona... ...se desarrollará los viernes, sábados y domingos. Aquellos clientes que lo deseen y decidan degustar los caracoles... ...de alguno de los establecimientos participantes... ...podrán dejar constancia de su valoración y participar... ...en el sorteo de una sesión spa para dos personas... ...en el Hotel Playa Ballena. El objetivo de esta iniciativa, según ha destacado el presidente de Acitur... ...no es otro que seguir innovando en algo tan destacado... ...como la gastronomía local y ofrecer así nuevos atractivos turísticos. ...intentando fomentar, como venimos desde que empezamos... ...la gastronomía de Chipiona y, como no, el caracol... ...queríamos tener también un pequeño homenaje a este molusco... ...y que tanto se hace en Chipiona y tan bueno, bares dan de tapa. La iniciativa de esto, independientemente, sale de lo que es la Asociación de Empresarios... ...de Acitur, de la inquietud que tiene por promover... ...tanto el turismo como la hostelería a nivel de restaurantes, bares... ...y bueno, y todo lo que conlleva al turismo general, ¿no? Yo he colaborado, como bien ha dicho él, en esta participación de la Ruta del Caracol... ...pensando que es algo que es muy de la tierra y que podría atraer a Chipiona... ...un número de público que es importante siempre que nosotros aportáramos... ...todas nuestras experiencias. El gerente de la Cooperativa Católico Agrícola, Francisco Lorenzo... ...destacó la importancia de apostar por la unión de la gastronomía con los vinos locales. También ha apostado por el maridaje con tres de sus vinos... ...el fino, el vino blanco, la caeta y el tinto valdivieso... ...por considerar que son tres caldos ideales para acompañar una buena tapa de caracoles. Pero es que hay otros vinos, perfectamente, unos vinos blancos... ...por ejemplo como el caeta, que lleva un 30% de moscatel seco... ...y un 70% de moscatel de palomino... ...y es un vino, digamos, enormemente afrutado, enormemente considerado... ...un vino extraordinario, bueno, pues es una ocasión magnífica para decir... ...oye, que tenemos también un vino blanco, estupendo... ...y un fino, bueno, yo os puedo decir que yo que estoy en contacto directo con el Consejo Regulador... ...nuestro vino fino en particular ha quedado en cata ciega por encima de todos los vinos finos de Jerez... ...y me han llamado del mismo Consejo, tanto los inspectores como el jefe de, digamos, de los veedores... ...dicen, oye, es que hay un vino extraordinario en Chipiona... ...y hay un vino extraordinario, que es un vino fino a manzanillao... ...que tiene una característica organoléptica extraordinaria... ...bueno, pues, también hay que descubrirlo, o hay que verlo, ¿no?, y esta ocasión es magnífica... ...como el vino tinto, que también son los tres vinos que vamos a poner un poquito en cuestión. El delegado de Turismo, Javier Díaz, ha mostrado el apoyo del consistorio a esta iniciativa... ...en la que se tienen grandes esperanzas, avanzando en la mejora de la calidad gastronómica... ...que se ofrece a un turista que cada vez exige más. ...que apoyar toda iniciativa, ¿no?, que sale en este caso desde Acitur... ...y la gran apuesta que lleva haciendo durante este último año lo que es la asociación... ...de apostar por la gastronomía chipionera, y cada mes y medio, cada dos meses sacando... ...como vienen sacando una ruta gastronómica para que, lógicamente, no se pierda... ...y dar a conocer, pues, lógicamente, en este caso lo más importante que tenemos... ...que es nuestra gastronomía de cara a vender el turismo, que cada vez tenemos... ...pues un turismo que exige más, que exige una cierta calidad... ...y, lógicamente, con esta apuesta, con la ruta del Caracol, que en esta fecha... ...cuando está, lógicamente, en arza, por la lógica, por el... ...porque es cuando se produce, precisamente, el producto... ...pues, entonces, ha sido una idea bastante buena el ponerla en marcha. Darle también los agradecimientos a Fran, de la Cooperativa Católica Agrícola... ...que, como siempre, estamos promocionando nuestro vino Moscatel... ...nuestro vino más representativo, además de los otros vinos que ya se... ...se producen dentro de lo que es la cooperativa. Y, lógicamente, como hablábamos, el ayuntamiento va a estar del lado de... ...de Acitur, del lado de los comerciantes, porque creemos que... ...que sin ellos no se podría ofrecer un producto y, en este caso... ...unos recursos de calidad. Los bares participantes son los siguientes... ...Restaurante El Camarote, Bar Los Faroles, Bar Bodegón Mariño Periqui... ...Chiringuito Las Tres Piedras, Bar La Morenita, Bar La Gran Ocasión... ...Bar La Miraita, Venta Aurelio, Chiringuito Prospín... ...Bar Dolchevita, Taberna Chispín, Bodegón Toro y Cervecería Pío XII. El Grupo Municipal Socialista ha exigido, hoy, la inmediata comparecencia... ...del alcalde de Chipiona como consecuencia de, según afirma, su imputación... ...en el juzgado de instrucción número 2 de Rota, que instruye el caso... ...en el que se investiga un presunto delito de prevaricación y cooperador... ...necesario de gestión interesada en la compra de ropa de trabajo... ...por parte del ayuntamiento a empresas vinculadas al exalcalde... ...Lorenzo Sánchez Alonso. El Partido Socialista entiende que en estos momentos donde la ciudadanía... ...exige de sus representantes políticos la máxima transparencia... ...es inadmisible que el primer edil no haya dado explicaciones... ...sobre las imputaciones de dos personas de su máxima confianza... ...una actualmente cargo de confianza y que ejerce como secretaria de Alcaldía... ...y otra que ostenta funciones de encargado en la delegación de playas... ...ambos procedentes también de Rota. Izquierda Unida ha propuesto que un plan de empleo rehabilite las 32 viviendas... ...situadas a pie de playa a la altura del muellecito... ...que se encuentran en manos de los bancos... ...y se están deteriorando sin el fin social para el que debieron ser construidas... ...ser habitadas. En este aspecto estima también que se incumple además... ...el bando de adecentamiento de fachadas en un lugar tan emblemático. Son viviendas cercanas a la Cruz del Mar que no han sido habitadas... ...desde su finalización en 2009 sufriendo un desmantelamiento paulatino... ...que da una imagen no deseada de la ciudad. Izquierda Unida, que dice no constarle que se estén tomando medidas... ...presentó en enero de este mismo año una iniciativa para gestionar... ...mediante alquiler las viviendas vacías propiedad de los bancos... ...propuesta que fue, afirma, dictaminada favorablemente... ...pero el alcalde ha guardado en un cajón. La formación pretende conseguir la cesión de al menos 10 años... ...de las 32 viviendas que son propiedad de los bancos... ...elaborar y ejecutar un proyecto de rehabilitación y terminación... ...de las viviendas, así como realizar un proceso de adjudicación... ...de viviendas mediante alquiler, garantizando un hogar a 32 familias... ...de las más de 200 inscritas en el registro de demandantes... ...de viviendas de la localidad. Actualmente explica la formación, según consta en el Servicio Nacional... ...de Catastro, estas viviendas no están registradas. El inmueble solo está inscrito como suelo, por lo que la tributación... ...si existe, es por una cantidad muy inferior a la que debería ser... ...considerando las construcciones reales. Sin embargo, estas viviendas están inscritas en el registro de la propiedad... ...que establece que pertenecen a ciertos bancos... ...que además han sido rescatados con dinero público. El concejal Pepe Mellado estima que el Partido Popular... ...está permitiendo que las 32 viviendas en manos de los bancos... ...no paguen IBI, lo cual impide llegar a un acuerdo de cesión... ...con la banca, no pudiéndose crear empleo en la rehabilitación... ...e impidiendo dar una vivienda digna a 32 familias chipioneras... ...por un alquiler que permita costear la inversión realizada. Chipiona ha estado presente en el Salón Internacional de los Vinos Nobles... ...Vinoble que se ha celebrado del 25 al 27 de mayo en Jerez... ...dedicado exclusivamente a los vinos generosos, licorosos y dulces especiales. Dos firmas locales, Cooperativa Católico Agrícola y Bodegas César Florido... ...han mostrado lo mejor de sus caldos en esta cita. Este salón, que se celebra cada dos años en Jerez de la Frontera... ...se ha celebrado en el Alcázar de Jerez y ha cumplido su octava edición. En la tarde de ayer, el concejal de Agricultura, Manuel Rodríguez... ...visitó el octavo Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos... ...y Dulces Especiales Vinnoble 2014... ...que ha contado con los 700 mejores vinos del mundo... ...procedentes de 13 países y de 20 regiones vitivinícolas, en 46 stands. De entre los expositores se encontraban dos firmas de nuestra localidad... ...la Cooperativa Católico Agrícola y Bodegas César Florido... ...quienes entre los dulces naturales, moscateles, expusieron vinos de gran calidad... ...como son el Palo Cortado Reserva Peña del Águila de César Florido... ...vino enmarcado dentro de los vinos fortificados... ...y el blanco La Caeta de Católico Agrícola... ...un cupash de las variedades Palomino, Cino y Moscatel. El delegado de Agricultura intercambió con los expositores de nuestra localidad... ...labras que fundamentalmente iban dirigidas a animar a estos... ...a seguir en la línea expansiva de nuestro vino... ...algo que da prestigio a Chipiona... ...ya que esta muestra tiene una cobertura a nivel mundial muy amplia. El concejal de Agricultura manifestó que desde el Ayuntamiento... ...siempre se apoyará este tipo de iniciativas empresariales... ...que además son una alternativa a tener en cuenta en nuestra agricultura. ...es un éxito total, se une este año, digamos que Hered es ciudad europea del vino... ...con lo cual pues hay bastante gente, hay bastantes periodistas... ...que es muy interesante siempre, que haya gente que en prensa saquen los vinos... ...y hablen de los vinos del marco de Hered... ...y en particular de los vinos nuestros que están haciendo raya en vinoble... ...pero auténtica raya. Los moscateles nuestros, la verdad es que donde se aprecian... ...y se puede comparar, es el sitio donde hay muchos moscateles de todo el mundo... ...y son vinos muy, muy valorados y muy exquisitos. Estamos muy contentos, hay una feria donde hay mucha afluencia de público... ...también hay de importadores, que lo que nos interesa es que vengan importadores... ...y que son distribuidores, potenciales distribuidores de nuestros vinos... ...pues por todas las zonas del mundo. Hemos conectado con, digamos, más de una docena de ellos, nosotros en particular... ...y esperemos que, digamos, pues todo esto luego se desarrolle muy bien. Y yo creo que indudablemente en Moscatel no podía faltar, no podía faltar las bodegas... ...en esta feria de vinoble. Yo agradecido como delegado de Agricultura de que hayáis apostado por esta feria... ...de que contemos y que estemos siempre chipionas, lo llevemos siempre en estos sitios. Y con motivo de que hace cuatro años que no se celebraba vinoble... ...pues hemos decidido invertir un poquito en tener un stand en la feria de vino. Bueno, nosotros como sabéis estamos muy abanderados y muy representados con el Moscatel de Chipiona... ...pero indudablemente el mundo es muy grande, los importadores son muy grandes... ...los distribuidores son muy grandes y tenemos los vinos de crianza biológica como es el fino... ...tenemos el palo cortado, reserva de familia y tenemos el oloroso Cruz del Mar. ...que pues estamos, estamos, hombre, todo es positivo, todo es positivo... ...pero resulta de que nos salen muchos contactos, muchas preguntas y muchas iniciativas de futuro... ...que es lo que venimos buscando las empresas que podemos trasladar nuestras ventas a otras naciones... ...y en otras localidades. Pero curiosamente tengo que contar una anécdota porque tenemos un vino... ...como saben mucha gente de Chipiona que no se vende en el mercado nacional... ...se exporta en pequeñas cantidades y ayer hubo un grupo de sumeliers del norte de España... ...que eran cuatro amigos que vinieron a catar vino desde por la mañana hasta por la noche... ...y se hicieron unas apuestas y cada uno venía por libre y terminaron lógicamente aquí a las ocho y media, nueve de la noche... ...y me contaron que se habían apostado entre ellos cuál era el mejor vino que habían probado en la feria... ...y con la sorpresa, indudablemente, que había sido el palo cortado, reserva de familia... ...que tenemos el buque insignia un poco de la empresa que nos está representando bien... ...y entonces como es un vino que se vende en muy pequeñas cantidades y muy bien de precio... ...pues hombre, y es un vino abanderado con el prestigio de nuestras bodegas... ...como siempre vendo, junto al mar y a la desembocadura del río Guadalquivir... ...y aparte pues las bodegas más cercanas al océano Atlántico del marco de Jerez. Nosotros estamos muy contentos de que las bodegas, o por lo menos las que han podido venir en este caso este año... ...están aquí representadas, es un orgullo para cualquier chipionero el verse aquí... ...y me imagino que también para toda la agricultura y que sirva un poco de fomento... ...para que el tema de la viña en Chipiona pues se vaya tomando conciencia de lo que realmente ha sido... ...de lo que fue y de lo que queremos que sea en un futuro, lo que es la plantación de nuevas vides... ...y a partir de ahí empezar pues con una historia que es emergente, como todo el mundo sabe, en el tema del vino. La séptima edición que se celebró en el año 2010 experimentó un proceso de crecimiento y consolidación... ...afianzando Vinoble como un salón único en el mundo de los salones y ferias vitivinícolas... ...y logrando convertirse en un referente de calidad organizativa y diversificación a nivel internacional. El prestigio de las etiquetas expuestas, el cuantioso número de compradores y periodistas que acuden al salón... ...y la gran profesionalidad que lo sustenta hacen de Vinoble un lugar único para la difusión, degustación, comercialización y el deleite. Previsión del tiempo para mañana, 25 grados de máxima mínima de 16, viento oeste de 25 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Para mañana, coeficiente de medianoche 0,82, mediodía 0,80, pleamar 4,24, 4,41 y bajamar 10,16 y 10,44. Farmacia de Guardia, Murillo Martínez, en la avenida, derrota 52. Exposición de pinturas al óleo de Patro y Manoli, en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en la Taberna del Chusco hasta el 1 de junio. Expo Cabalgata de Carnaval 2014 en el edificio municipal junto al Instituto Caipiones. Primer concurso fotográfico Chipiona vive su vía. La protagonista de este concurso es la Vía Verde, presentación de fotografías hasta el 28 de mayo. Las obras se entregarán en el correo medioambiente arrobaaitochipiona.es